Esto me pasó y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi te quise saludar pero no me miraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar llorando mi dolor llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das a más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar pero no me miraste Y me quedé en el bar llorando mi dolor llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das a más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi